Buenos días, hoy vamos a hacer sombras de los sólidos básicos en papel de color. Entonces primero voy a hacer un cilindro. Voy a hacer un cono. Bueno, voy a hacer aquí, aquí está mi estacucera, perdón. Voy a hacer aquí una esfera, entonces cojo el pilot perpendicularmente y trato de hacer un círculo. Después voy a hacer un cono. Para ese cono necesito una base, porque la elipse va a estar perpendicular a esa base. Y bueno, en el, en la altura de esa, en el centro de esa base voy a hacer una altura vertical, que es donde va a caer el vértice. Y ahora voy a hacer aquí, voy a hacerlos todos juntos acá para no desperdiciar mucho el material. No voy a hacerles la sombra arrojada a esos sólidos, sino que solo la sombra propia, que es lo que siempre vamos a hacer. De ahora en adelante siempre vamos a hacer la sombra propia, aunque no tengamos la sombra arrojada, no hace falta estarla haciendo. La sombra arrojada la hacemos solo un poquillo como para rellenar, si tenemos un espacio ahí muy grande en la lámina o algo así, pero no hace falta hacerla siempre. Bueno, aquí no sé si, no sé si lo logran ver, porque lo hice muy suave, después lo estaré delineando, pero ahora, bueno, aquí tengo el cilindro, no se ve nada, ¿verdad? Voy a coger la mitad del cilindro, voy a tratar de hacerlo un poquito más fuerte, pero no quiero, no quiero que se me vaya la mano. Aquí está el cilindro. Voy a hacer la mitad, porque esto básicamente es pintado, no se va a estar haciendo, rayando demasiado con el pilot, sino que más bien se pinta. Ahora, entonces yo ahora voy a pintar la mitad del cilindro, la mitad derecha, cojo el papel aquí, le doy la vuelta. Al papel aquí un poco lo giro, entonces ya tal vez lo vean un poquito, lo que hice fue pintar la parte derecha del cilindro. Y sin que se me, para que no se me olvide, voy a pasar también con ese pilot, vean que estoy pasando un pilot 14. Y ahora pinté la parte intermedia, así se pinta la intermedia. Ahora, la parte oscura la voy a pintar hasta el cuarto, no hasta la mitad, sino que hasta un cuarto. Y como no tengo un pilot rojo oscuro, estoy pasándole un gris, estoy pasándole un gris 40 o 50. Este es 40, pero está un poquillo más nuevo. Entonces, lo pinto ahí hasta un cuarto de la parte vertical. Y aquí no, ¿verdad? Esa parte quedó intermedia. Entonces, vean, la más oscura, después la intermedia, que es ese rojo. Voy a empajar un poquito aquí más. La más clarita, pero en vertical, y todavía nos queda la más clara en la parte de arriba. Ahora hago lo mismo acá, pinto hasta la mitad del cono. No sé si ustedes veían ese cono, pero como les digo, aquí no debe hacer uno demasiado fuerte el trazo. Inclusive ustedes pueden hacerlo hasta con lápiz. Lo que tiene que estar muy bien es cómo se pinta. Entonces, vean que lo pinté hasta arriba, pero no hasta el puro borde, porque es más difícil pintarlo hasta el borde. Entonces, ahora ya lo delineo un poquillo más. Siempre la mascarilla da un poquillo más de seguridad. Ok, ahí está. La mitad intermedia y aquí le voy a poner un poquito. Esto es apenas, apenas en el borde. Y en este otro caso, voy a pintar la vertical, aquí toda esta vertical. Aquí no hay una degradación como en el cono o en el cilindro. Lo pinto así. Y ahora con esta. Entonces, pinté la cara más oscura, la del cono. Aquí la más oscura hasta la derecha, la más oscura a la derecha, la más oscura a la derecha. Aquí todavía en el cono, tanto el cono como el cilindro, como es una degradación, yo le voy a meter otra vez otro tono un poquito más oscuro, pero solo hasta un cuarto. Como les digo, si ustedes tienen Pilot rojo oscuro, ustedes lo prueban y ya con eso estaría suficiente. Yo le estoy pasando un gris. Este rojo es un poco oscuro y no tengo yo un Pilot oscuro, digamos, aquí a mano. Aquí tengo, pero aquí a mano no. Entonces, lo dejé así. Y ahora vamos a hacer el, acá, ustedes no lo ven mucho, pero ahí está la esfera. Entonces, yo la esfera la voy a hacer aquí en el borde, vean, voy a darle la vuelta al papel. Una vez que tenga esto, ya como una bola. Si le salió muy mal, entonces lo emparejan. Y con la parte delgadita voy a hacer una elipse aquí, grande. Grande. Y a partir de esa elipse ya comienzo a pintar. Así. Y de este otro lado también. Así, resbalándome un poquito por el borde, pero sin entrarle a esa elipse que hice. Sin llegar a esa elipse. Apenas por el borde. Pueden tratar de emparejar eso. Y aquí meterse un poquito arriba, pero sin llegarle a la, sin pasarle por encima a la elipse. Y ahora a esa esfera le voy a pasar una parte aquí abajo también, igual que le pasé a esas al cono y al cilindro. Le voy a hacer un bordecito aquí más oscurito en la parte de abajo. Tengan cuidado si el borde está muy nuevo, entonces es preferible pasarle un 30 o hasta un 20. Porque estos bordeos míos están gastados, entonces por eso es que puedo pasarle un 50 o un 40. Pero ustedes tengan, ya ahora tengan un poquito de cuidado. Ya ahora más o menos se ve, ya se está viendo la tridimensionalidad de los sólidos. Y con el blanco estaríamos prácticamente terminando. ¿Por qué? Por ejemplo, esta cara, la cara del cilindro, yo pinto en el borde, en el borde de atrás fuerte, lo estoy pintando fuerte. Pongo el dedo mío acá y el dedo lo pongo como quien dice para que me frene ahí. Aunque igual el lápiz se puede borrar, pero es mejor que de alguna forma ustedes vayan frenando. Y no tengo que llegar, casi que no llego hasta el frente, este es el frente, ¿verdad? Sino que desde la parte de atrás me resbalo, pero de alguna manera siempre, siempre con muy suave y tratando de que no deje líneas con alguna dirección. Puede dejar textura, pero que no se define ahí ninguna dirección. Bueno, en esta parte teníamos una elipse que es del color del papel, entonces yo solo en la parte de arriba de ese elipse, solo en la parte de arriba voy a ser muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y me voy a desvanecer hacia abajo. Estábamos en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a desvanecer un poquito. Vean que ahí estoy con la mano, yo no estoy moviéndolo con el brazo, porque si lo muevo con el brazo me salgo mucho, entonces tengo que tener un poquito más de cuidado. Inclusive en ese punto después pueden ponerle hasta témpera, digamos, corrector. Pero eso tienen que, tienen que diluirlo un toque así un poquito, para que después eso se desvanezca con la otra parte del papel. Aquí también, aquí en el puro extremo, allá en el extremo de atrás, vamos a pintar muy fuerte. Vean que yo estoy pintándolo ahí, el borde lo estoy pintando fuerte, tanto uno como el otro, pero más allá mejor. Y después trato de hacer esto, de desvanecerlo. O sea, la arista, me la traigo aquí en la superficie, pero la superficie la hago suave. La superficie horizontal la hago suave. Allá sí puede estar fuerte, pero a medida que yo me alejo para acá, o sea, me acerco más bien, trato de buscarle diferentes direcciones para que no se vea como algo horizontal o algo inclinado. Digamos que vengo así y después le trato de hacer así, para que no se vea una dirección, sino que se vea una textura, pero no una dirección. El borde sí lo pueden afilar un poquito, pero tienen que desvanecerlo suavemente. Ahora, esto, aquí pueden meter en el puro centro una rayita blanca, pero en el centro de este centro. ¿Verdad? Vean que habíamos pintado de la mitad para acá y en el borde. Entonces, en el puro centro, podemos pintar una rayita y después simplemente se desvanece, pero muy suave. Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Solo en el centro es fuerte el blanco. Y aquí ponemos el dedo, aquí es más fácil poner el dedo, en el centro otra vez, vean ahí. Y después suavizo. Tiene que ser suave, suave, suave. Acostando el lápiz y que sea un lápiz suave. Como pintamos suave, entonces no terminamos de pasarle por encima a toda la superficie. Porque el papel de color siempre se va a ver rojito. Y aquí también. O sea, va a aclararse, pero un poco, nada más. Y después lo que toca es delinearlo. Para resaltar eso. Uy, perdón. Aquí está el perro moviéndome la mesa. No, Piro, no. Wow. No crean que era un temblor. Hay que mover el papel siempre. Para que las líneas sean diagonales. O sea, con la dirección de líneas diagonales. Y ahora, tanto esta curva como la del cilindro, la voy a hacer con la mano. Me voy a tratar de callarme un poquito para tratar de hacerla con la mano. Y ahora venimos con esta, que es la más difícil de todas. Y ahora venimos con esta, que es la más difícil de todas. Traten de mover el papel. Y así. Ustedes, si ven que les hace falta contraste, entonces le meten un poquito más. Aquí la línea pasó por encima del blanco, entonces no pintó muy bien. Retocamos a la parte de esa línea, ponemos el blanco y después que el blanco suavemente se incorpore, digamos, a la otra superficie, ¿verdad? No hace falta que aquí le hagan nada. Eso en realidad se logra por contraste. Pero lo suavizan, digamos, en este caso sería una superficie plana hasta el puro borde. Entonces ustedes lo pueden hacer hasta el puro borde. Pero tratando de que no deje, de que no deje una dirección. Eso es lo importante, que no deje una dirección. En este caso no, porque en este caso tenemos la parte clara, la blanca, y lo otro se va difuminando. Se difumina, ¿verdad? Entonces lo que va a estar es encima del color del papel y se va a aclarar un poquito, pero nada más. Y en este caso también. La parte de arriba es la que tiene que estar más iluminada. Ustedes pueden abrir esta parte acá y esta parte está menos iluminada. O sea, está menos densa, digamos, el blanco. Y aquí también, esta parte es más fuerte y lo otro es menos denso. Pero atrás, atrás es lo mismo que con el cubo, que podemos dejar más fuerte. Ah, bueno, perdón, ahí se me olvidó pintar. Perdón, delinear. Básicamente esto es lo que tienen que recordar, cómo tiene que pintarse. En cuanto a la esfera, la luz viene así, ¿verdad? Por eso tenemos que poner esta elipse, esta pequeña elipse, la tenemos que poner como inclinada. Nunca la pongan ahí arriba. La ponen a un costado, al costado izquierdo superior. Igual que toda esta parte iluminada también viene en el costado izquierdo. Bueno, eso sería. Muchas gracias.